Comenzamos Minuto 60 con la noticia que desarrollábamos hace pocos minutos y las inquietudes que quedaron planteadas. Camila. Y precisamente, Félix, por eso a esta hora nos atiende el director de Migración Colombia, el señor Cristian Kruger, frente a los interrogantes que quedaron después de la entrevista con el señor Mayer Mishrachi de Panamá. Señor Kruger, buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, Camila, Julio, Alberto y Félix, y a toda la audiencia de la W. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Ahora explíquenos la versión que tienen ustedes desde Migración Colombia sobre lo que sucedió con el señor Mayer Mishrachi, quien quedó en libertad y según lo que hemos entendido, ustedes han manifestado que el INPEC no les comunicó o no les dejó quedarse ustedes con el señor Mishrachi para proceder a la deportación hacia Panamá. Sí, mire, efectivamente, frente a la situación del señor Mishrachi, este señor una vez cumplió su sanción aquí en Colombia, como nos corresponde legalmente, pues debía ser expulsado del territorio colombiano. Esta es una medida y un procedimiento que se aplica siempre que un extranjero ha cumplido una sanción penal en nuestro territorio. una vez la cumple, pues esta persona debe ser expulsada de nuestro territorio según nuestra normatividad. Don Cristian, la Fiscalía mandó un comunicado del INPEC o las notificaciones de la libertad absoluta. ¿Esa libertad absoluta con o para el señor Mishrachi incluía esa extradición? No, mire, son dos aspectos diferentes. El señor Mishrachi estaba detenido en Colombia porque tenía una circular roja y esta persona le fue levantada esta circular roja y nosotros, como corresponde previamente a la salida del señor Mishrachi de la picota, nosotros notificamos al INPEC para que esta persona, una vez fuera liberada, pues nos la pusieron a disposición para nosotros proceder con la medida de expulsión que precedía en ese caso en particular. Es importante señalar que siempre en estos casos, cuando el extranjero, cualquiera, en este caso y en cualquiera, cumplen una sanción privativa a la libertad en Colombia, como nos corresponde, esta persona debe ser expulsada de nuestro territorio porque puede afectar contra la seguridad nacional, el orden público, la tranquilidad social... Claro, pero señor Kruger, según tenemos entendido la orden que llegó desde un tribunal de Panamá es que nunca se debió haber detenido al señor Mishrachi en Colombia. Entonces, si la comunicación que venía desde las autoridades panameñas, razón por la cual se dejó en libertad a este señor, diciendo que nunca en Colombia se debió haber privado de su libertad, ¿por qué razón argumentan ustedes que hay que expulsarlo inmediatamente y no permitirle la entrada en los 10 años siguientes porque es una amenaza para el país? Sí, mire, efectivamente, pues al igual que los demás países, Colombia, pues tiene la medida discrecional de admitir o no extranjeros en su territorio. En su momento, pues esta persona, al haber tenido una circular roja, se considera, no en este caso, sino en todos los casos en que se presentan situaciones similares con esta clase de circular, siempre se procede con la circular porque no es conveniente para el país, para el orden público y la seguridad interna, que una persona con estos antecedentes esté en nuestro territorio. Don Cristian, ¿usted sabe el nombre de las personas que iban a esperar a Mishrachi en la picota, los funcionarios de migración? Sí, efectivamente, nosotros durante todo ese día tuvimos ubicada una, dos oficiales de migración Colombia, estuvo el director de la regional andina, estuvo esperando en la patrulla para que nos fuera entregado como corresponde este extranjero para nosotros posteriormente adelantar toda la medida de expulsión que claramente es sacarlo del país, en este caso era vía aérea que se tenía proyectada. Señor Kruger, según tuvimos información, el señor Mishrachi solicitó el asilo en Colombia. ¿Esa solicitud de asilo no va en contravía de la decisión que ustedes tomaron en migración de expulsarlo del territorio nacional apenas fuera dejado en libertad? ¿No tiene el señor derecho de pedir un asilo y ahí entonces entra a ver una especie de evaluación entre la decisión de expulsión y el estudio del asilo del señor Mishrachi? Sí, mire Camila, efectivamente cuando se presenta esa situación y cuando se solicita la solicitud de refugio en nuestro país es la CONARE, que es un comité que decide si la solicitud de refugio aplica o no aplica. En ese caso, uno de los requisitos para que aplique, en ese caso, es que la persona o el solicitante del refugio no tenga una medida migratoria previa. En este caso, antes de la solicitud del señor Mishrachi del refugio, ya teníamos adelantada una medida administrativa de expulsión y como tal, en principio no procedería. Pero como le digo, esa es una decisión que no está en manos de Migración Colombia, sino es un comité externo que decide esa situación, si le concede o no la solicitud de refugio. Y entonces, señor Kruger, ¿ya ustedes dejan en suspensión la expulsión del señor Mishrachi de Colombia o sigue en pie? ¿O estamos esperando a que se haga el estudio del asilo por cuenta de que enviarlo a Panamá sería enviarlo al país en donde él se siente inseguro? Correcto. Nosotros tenemos una medida que está en firme, está debidamente ejecutoriada y a nosotros nos procede a hacer efectiva esa decisión. Ya si la CONARE decide otra decisión sobre el caso en particular, sí nos corresponde revaluar esta situación. Como le digo, desde el punto de vista jurídico y punto de vista procedimental, para que se decida favorablemente una solicitud de refugio no puede preceder ninguna medida administrativa de carácter migratorio, en este caso la expulsión. En principio no debería proceder porque hay unos procedimientos y unos requisitos que se deben aplicar. No obstante, la solicitud está en libertad de presentarla claramente y nosotros acataremos claramente la decisión que se tome sobre este caso en particular. Es importante mencionar que todos nuestros puestos de control y todos nuestros sistemas de información están alertados porque a la fecha tiene, el señor Mitzvatchi, tiene una decisión de expulsión de nuestro territorio y como autoridad migratoria nos compete dar cumplimiento a la misma. Pues señor Cristian Kruger, director de Migración Colombia, muchas gracias por habernos atendido esta mañana en la W Radio. Feliz día. Gracias. Gracias.